Uno de los árboles más fotografiados en el Reino Unido, situado cerca del Muro de Adriano en el noroeste de Inglaterra, fue deliberadamente talado. Denunció este jueves el administrador del Parque Nacional donde estaba plantado. Situado cerca del Muro de la época romana, este arce majestuoso en un paisaje espectacular apareció en el cine en el Robin Hood de Kevin Costner en 1991. Según las fotografías difundidas en las redes sociales, solo queda un pie de tronco del que fue elegido Árbol del Año en 2016. La policía local anunció el inicio de una investigación y la clase política británica denunció este acto que lo calificó de vandalismo y desgarrador.